Música inquieta y experimental, así suena Ibero DJ Radio, evita ser convencional y actúa diferente, deja que tus ideas se conviertan también en la radio, experimenta con Ibero DJ Radio, Ibero DJ Radio es la alternativa. Música inquieta y experimenta con Ibero DJ Radio. 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 como el irlandés, y pues entonces estrenaron esta historia de un matrimonio protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, hay otros autores secundarios pero ellos pues cargan casi toda la película Laura Derren, ¿no? Laura Derren sale, está como repitiendo su papel de Big Little Lies, porque sale de abogada como malvada así, bueno no malvada, pero como ruda, ¿no? y pues básicamente la historia va de digo es, no a bomba que es un director que a lo mejor lo ubica, a lo mejor no tanto ha trabajado mucho con Greta Gerwig esta es común, no es biopic, pero está como inspirado asistente de dirección de Wes Anderson, ¿no? no sé si asistente de dirección o trabajó como con él en varias obras, pero él su obra como director, porque tampoco está tan joven y está entrado en sus 50, entonces me refiero que ya tiene una trayectoria, ha hecho muchas películas con Ben Stiller como actor, con Scarlett Johansson digo, perdón, con Greta Gerwig lo que quiero mencionar es que el personaje de Scarlett Johansson es como una combinación entre ella, hasta el look del cabello corto y su ex esposa que es Jennifer Jason Leigh que yo no sabía que estaba casado con ella, pero pues se divorciaron, llorando con Greta Gerwig entonces, me vengo enterando está, como pues ahí está el chisme este, entonces este, como que, porque en la película Scarlett Johansson es una actriz pero te va poniendo como que en conversaciones le dice a su esposo que tiene aspiraciones de dirigir, pero que pues no se atreve porque su esposo es director, que es Adam Driver son de teatro, son de teatro pero ella alguna vez fue, es tipo como la de era vez una vez en Hollywood de que ella fue actriz de cine hizo unas películas pero cuando, desde que se casó empezó a actuar en las obras de su esposo se fue a una Nueva York pero ella, como que quiere regresar otra vez al cine haciendo un piloto de ciencia ficción así, medio chafón, pero pues lo que ella quiere ¿Al cine o a las series? Es una serie de televisión pero quiere regresar otra vez a la actuación en video pues en cine, pues en televisión cuando se ve acostumbrado a actuar en teatro pero porque también, es donde se empieza la película se empieza a desarrollar a partir de eso pues de como la relación pues ya no está bien se quieren separar o se tienen que separar y se empiezan como a decir todas sus verdades se empiezan a sacar todas sus cosas ella empieza a herar sus frustraciones se supone que se van a divorciar amistosamente de que sea lo que le toca a ti no hay bronca y todo pero desde que a Scarlett se le ocurre involucrar a una abogada que es el personaje de Laura Dern valió cacahuate pues, pero al principio nos ponemos ¿pero por qué? si se suponía que estaban bien pero te das cuenta que realmente no estaban bien y si había muchas cosas que se tenían que decir y se tenían que reclamar y pues se llama el título pues una historia de un matrimonio es como hasta humorístico pues porque ya no existe ese matrimonio se están divorciando y no se puede decir pues de que todo apunta hacia un divorcio pero ese es el plot ese es el plot y está suave porque la película no es una tragedia no es un drama si es como hay mucho humor tiene un poco más como incluso de no, como que tiende mucho a eso la película anterior la de de la trágico media si, entonces va como en ese tono pues de que así como tiene momentos muy intensos sobre todo en las actuaciones entre Scarlett y Adam Driver pues casi todas las películas son diálogos entre ellos dos desde que empiezan como en está curada porque desde que empieza la película te das cuenta que se la están llevando bien pero sabes que hay cosas que no se están diciendo del todo y digo como regularmente pasan las relaciones como ese tipo de películas no terminan con una explosión y balazos terminan con un ahora si vamos a decirnos todo hasta ofensas ¿no? de pronto y que me guardé por años y mucho tiene que ver con esto de ella de que ella tiene una carrera en Los Ángeles como actriz de cine o de televisión el de teatro que son como más intensos siempre en Nueva York que aparte en los polos opuestos el va ya hasta su siguiente obra se va a llevar a Broadway entonces cada uno tiene sus propias metas pero ella las puso mucho de lado sobre todo por él que es como lo que Laura Derren pelea mucho y es que tú como mujer malamente cediste demasiado porque la cultura espera que la mujer la que ceda pero te corresponden a ti más cosas te corresponde eso y la otra como que no quiere pero dice bueno es que también yo perdí muchos años de mi vida entonces ¿por qué no recuperarlo de algún modo? entonces como lo complejo que es eso pues de que no es tan fácil y obviamente pues creo que Bombac habla de un lugar de verdad y la película aparte digo es entretenida como dices tú creo que tragicomedia es un buen término porque no es para desgarrar Bombac es un gran director no es para desgarrar te la comparan mucho con Kramer contra Kramer ese tipo de historias o historias de un matrimonio de Bergman pues de que exploran la decadencia de un matrimonio desde un lado no necesariamente ni telenovelero ni nada de eso pues si tiene como unas y aparte los dos personajes que seguramente van a estar nominados al Oscar yo creo que Scarlett que es la intención por la que Netflix está soltando estas películas en salas de cine no porque sea una postura para aquellos amantes del cine sino porque tiene su estrategia bien definida es una película que igual si la ven en su casa yo mencionaba mientras te metas a la trama no pasa nada si la ves en tu casa porque es un drama como íntimo no más no se distraigan y toda esta semana va a estar en Cineteca Tijuana y en Cine Tonal la Tijuana y el viernes se estrena y en Netflix este viernes 5 o 6 de diciembre ya la pueden ver y repito es una película por si es que para un público adulto maduro no que yo lo sea pero de pronto ese tipo de historias están padres y también digo a veces bromeamos mucho de que luego los actores legitimados por Disney Star Wars pero a veces se nos olvida lo bueno es que son estos actores no es que si se nos olvida lo bueno que es Adam Driver Adam Driver Skylo Ren y Scarlett Johansson Black Widow y luego la gente cree que no es lo único que hacen y la rodadera también estuvo en Star Wars no me acordaba y cuando ves Scarlett Johansson actuar dices no es que si es actriz o sea es actriz de verdad no más porque la vemos tirando patadas pero y esos esos recordatorios están suaves y también si hay público que a lo mejor la van a ver porque mira son los actores que reconozco creo que en ese sentido está padre ver estos actores porque están bajo un contrato pero darse estas escapaditas y que lo ocupan como que ya sáquenme de estas mallas y estos trajes apretados estos cascos estos cascos que puedo hacer y estos proyectos se los pueden aventar en un mes mes y medio de filmación sin efectos ni nada pero les exigen a ellos más como actores entonces muy buena película vamos a un breve sello y continuamos con más bueno ya estamos de regreso este pequeño corte continuamos bueno estamos hablando ya cerramos la reseña de historia de un matrimonio ya mencionamos la pueden ver en Cineteca Tijuana o Cine Tonalá tiene buenos horarios y el viernes está en Netflix está en Netflix entonces yo sé que hay lado de la mayoría de la gente como Irishman que ya la están viendo en su casa igual con Roma nosotros pensábamos que abarrotamos las salas de cine y de repente la gente de qué de cuál hablan y ya que llegó a Netflix ahora sí se empezó a hablar de la película sí porque está yendo ya muchos reviews de Irishman ajá a partir de que se estrena en Netflix pues sí y que siento que Irishman merecía un poquito más proyección en cine repito como esto porque siento que era visualmente más llamativa es más épica esta es más teatral más intimista si la ves en la sala de tu casa viendo tu celular no pasa nada y otra movie que tiene un poco de intimista pero filmada en las calles en Nueva York pero también viene de un artista y de hecho historia de matrimonio también sucede en Nueva York en la mitad en Nueva York en la mitad de Los Ángeles por eso me recordó mucho porque aparte más que esta es de un autor que ya tiene décadas Woody Allen sí pero curiosamente Bob Mack también tiene un poco de Woody Allen cuando Woody Allen entra en los terrenos del drama y Bob Mack creo que por ser un poco más joven porque Allen admira mucho a Bergman entonces tiene también mucho ahí y creo que Bob Mack su cine ya es más vital pues creo que Woody Allen a mí me gustó la película pero porque me gusta de pronto el estilo de él no porque crea que sea una obra maestra ni nada por el estilo creo que me gustan su tipo te mencionaba ese tipo de personajes como entre pretenciosos artistas neuróticos que son un avatar de Woody Allen ahora cada vez alguien más joven de moda ahora es Timotí un día lluvioso en Nueva York protagonizada por Timothy Chalamet que se viste con él con esos saquitos el fanning el fanning es una versión de él o de Diane Keaton podría ser pues sí o sea está suave porque él siempre actúa con los actores del momento pues de Mastone hace poquito Jesse Eisenberg Tim Blanchett en su momento y ahorita pues digo Timothy Chalamet es el nuevo James Dean es su protagonista sale del Phanix una de las nuevas actrices que a pesar de que tiene como 20, 21 años ha hecho como 100 películas pero este año sacó como 4 y todas muy sí desde Maléfica Teen Spirit que a mí me gustó mucho y ya por ahí tiene otro que está el año pasado hizo esa de las chicas en las fiestas que está en Netflix con Nicole Kidman que está muy buena también y pues sí oye el elenco secundario también es muy bueno sale Selena Gomez sale Lipschreiber Lipschreiber es cierto Rebecca Hall en un brevísimo rol pero y que ya había actuado con él ella antes creo Rebecca Hall sí Vicky Cristina Barcelona y Charlotte Johansson mira nada más se conecta todo creo que Woody Allen es como tipo un Tarantino que los actores quieren actuar bueno ahorita no sé tanto pero hace unos cuantos años y cuando filmó esta película cuando estaba filmando esta y hace unos años era como esos autores que todo el mundo quiere trabajar con ellos sí mira y se nota en esta movie y creo que digo sin ser muy complicada la trama pues es una pareja que son El Fanning y Timothy Chalamet una pareja de universitarios ella va a ir a Nueva York quiere ir a Nueva York porque porque estudia periodismo le van a hacer la oportunidad de entrevistar a un director un director de esos frustrados intensos como New Yorkino da la casualidad que Chalamet desde Nueva York también dice ah pues aprovechamos y te muestro los lugares que más me gustan de mi ciudad pues resulta que se imposibilita eso ella se entretiene con el director y otros Diego Luna y otros así ah sí cierto y otro actor que es curada y Timothy Chalamet pues se entretiene por su lado tiene su aventura y no más pues cada quien explora Nueva York a su manera sí sí mira a mí no me molestó la película la pasé bien disfruté mis palomitas mi coca no pues mira Woody Allen es Woody Allen yo te lo decía fuera del aire prefiero una película regular de Woody Allen a otras que son verdaderamente malas de otros directores creo que Woody Allen a través de los años es un director que ha entregado películas que ya son parte del acervo filmico norteamericano Manhattan Annie Hall sí sí muy recientemente ha entregado grandes propuestas Blue Jasmine creo que es la mejor Vicky Cristina Barcelona también está muy bien pero también es un director que ya mencionamos cada año es una película y también esa manera de trabajar tan constante pues se da el caso de que pues algunas películas no van a ser muy buenas de todas las que hago una te va a gustar y esta yo creo que son de las que a mí realmente se me hacen no obra menor simplemente se me hacen las de meh está bien creo que la mano de Woody Allen la rescata por muy poco no y empezamos a veces de directores como un Scorsese que iba a sus 80 años todavía dirigen tienen estilo Woody Allen es más grande Woody Allen está arriba de 80 visualmente aunque sí la fotografía lo hace ah Victoria Estoraro magnífico pero otro señor que también todavía tiene su toque no sé me refiero en el sentido de que hay directores que ya quisieran ellos tener aunque sea poquito del estilo de Woody Allen de filmar Nueva York porque le gusta su ciudad la ha filmado por décadas igual que la ha filmado Martin Scorsese y otros directores entonces creo que en lo personal te digo siento que igual si no la hubiera visto no me perdía de nada me gustó prefiero haberla visto yo sí lo disfruté bastante prefiero haberla visto me gustó todos estos recorridos digo Allen siempre nunca deja de ser incisivo lo comentaba estas críticas que hace sobre la gentrificación cómo le ha pegado Manhattan en un tono humorístico creo que fue lo que más me gustó lo demás pues tu Diego Luna cómo lo viste como de actor pero también como ya no existen esos actores como ya Raul Flynn de pantalón ajustado y Casanova pero está curada porque Diego Luna nunca había actuado con él creo que digo bien todos a fin de cuentas también Woody Allen se hace de a pesar de que son actores populares son muy buenos actores no pues y también legitimado por Star Wars Diego Luna ah sí es cierto Timoteche también todavía no entra se mantiene rebelde el fanning pues en Disney está ah sí pues sí ya es maléfica ajá entonces chevalamés va a salir en Duna es lo más cercano pero eso no es Disney todavía no se elige pero bueno creo que es una es una buena apuesta es estas películas de Woody Allen que a lo mejor no va a trascender va a estar ahí como tiene varias pero como tiene un montón sí ajá lo creo que y como también tiene un montón buenísimas sí creo que tú tocas un punto en el que yo estoy de acuerdo aunque a mí la película sí la disfruté mucho me estoy de acuerdo en eso de que es mejor ver una movie de él que que de otro director que está intentando lo mismo y que no le sale y aparte también yo sí creo que te tiene que gustar su estilo ese tipo de diálogos citando muchos autores entre pretencioso y no tanto y ese tipo como de libras y si estás en el humor correcto la vas a pasar muchísimo mejor y que yo estaba porque veníamos de días lluviosos en Tijuana y vamos a ver un día lluvioso en Nueva York pero ojalá lloviera en Tijuana o yo en Nueva York en Tijuana la lluvia en vez de ser algo bueno se convierte en algo trágico y en esa película mojados Selena Gómez todos se ven bonitos pero aquí mojados y con la lente de Vitorio Estoraro todo se ve bonito aquí todos mojados parecemos perros pero bueno vamos a una pequeña pausa musical y seguimos hablando de más cine aquí en Esquina del Cine ¡Gracias!